cultural muy grande con el mundo negro de los Estados Unidos, pues además va a tener esa vivencia cotidiana de estar viviendo en unos barrios comunes y participando, claro, de unos procesos comunes, de los procesos de la creación de los Afro-American Studies, de los Puerto Rican Studies en Estados Unidos, de la lucha por los derechos civiles, de las Panteras Negras y los Young Lords, ¿verdad? El grupo de la... O sea, muchos procesos en que estuvimos participando juntos. De hecho, fuimos... El mundo, fíjense, que es bien interesante porque Estados Unidos va a ser un país que en cierto momento, ¿verdad? El siglo XIX y XX se va a identificar mucho con la ideología del melting pot, ¿verdad? La amalgama de muchos emigrantes. En ese mundo de muchos emigrantes, ¿verdad? La emigración puertorriqueña fue la que tuvo más relación con el mundo negro americano que vivía allí hacía muchos siglos. El mundo negro americano, afroamericano. El mundo de la migración puertorriqueña tuvo mucho más relación que cualquiera otra de las emigraciones previas de ese mundo del melting pot. Entonces, eso resulta ahora muy importante para... ¿verdad? Ahora que ahora tenemos hasta un presidente, ¿verdad? Que viene de una tradición mulata, etcétera. Estaba buscando el parrafito de terminal porque uno siempre tiene que terminar con un parrafito más o menos bonito, ¿verdad? No se puede... Así es que... Y entonces eso sale mejor si lo encuentro. Bueno, desde los inicios de la colonización, el Caribe ha sido una región atravesada por las más poderosas fuerzas coloniales, encuentros y enfrentamientos de imperios que han marcado como un carimbo su cotidianidad con profundas incertidumbres. En ese problemático marco colonial, hemos tenido que aprender a mirar, escuchar, olfatear y sentir el carácter múltiple de las encrucijadas. A los puertorriqueños nos tocó vivir, según la frase de Martí, en las entrañas del monstruo. Y como la híbrida culinaria cimarrona, aprendimos que de esas entrañas puede cocinarse también mondongo. Distinta es la tripa amarga de la despachatada hipocresía de una política como la de Bush, de las roncas payasadas, entre comillas, porque no lo eran, de Louis Armstrong, de la parejera elegancia del Duke Ellington, los desafíos femeninos de Isadora Duncan o de Madonna, las habilidosas contorsiones corporales y la pícara sonrisa amplia del que se la sabe todas de un baloncadista como Michael Jordan, las prédicas arcoíris del reverendo Jesse Jackson, o las aspiraciones democráticas por las cuales les aboga, por lo menos retóricamente, el presidente Obama. Con esa otra cara de los Estados Unidos, aún en sus contradicciones, la cultura popular puertorriqueña ha evidenciado sentirse identificada. Mucho antes de los estimulantes análisis de García Canclini sobre las culturas híbridas. En Puerto Rico, las ciencias sociales empezaron a usar ese. Hasta ahora es lo primero que yo he encontrado, que se usaba ese concepto de hibridez que era un concepto muy mal visto antes, ¿no? Porque estaba el vigor híbrido, ¿verdad?, de la mula, pero por otro lado estaba la infertilidad, ¿verdad? Solamente se podía mantener el vigor híbrido si se mantenía constantemente ese proceso de hibridación. ¿Y hasta qué punto? Alguien como Richard Morse, que escribe en su libro muy importante sobre cultura e ideología en las Américas, el capítulo de Puerto Rico lo llama precisamente eso, Eternal Crossroads, eternamente encrucijada. ¿Qué le depara a un país como este, escindido, entre ser un país caribeño y combinar el colonialismo norteamericano y su latinoamericanidad? Este país territorialmente dividido con aproximadamente la mitad de su población en el seno mismo de su propia metrópoli colonial. Es difícil saberlo, pero en este mundo dominado por lo menos hasta muy recientemente por el capitalismo de la acumulación flexible, un mundo de tensiones entre el particularismo y la globalización, un mundo que aprende a golpes, migratorios sobre todo, la realidad de la heterogeneidad, un mundo marcado por las huellas del colonialismo y la colonialidad del poder y del saber, un mundo de incertidumbres donde todos los sólidos se desvanecen en el aire, un mundo de creciente, por otro lado, de creciente fundamentalismo que pretende paralizar la historia a la fuerza. La simbología cimarrona, desentrada, integradora de los santos reyes magos, heterogéneos y nómadas, se fortalece en Puerto Rico cada día más. Creíamos que le iba a ganar Santa Claus, pero no ha sido así. En un capitalismo voraz, basado en la velocidad de su realización colonial, el aguinaldo de los santos reyes es magia, alegría y promesa, porque su santidad es sólo plural y sólo ofrendas, y la cimarronería de su primer colonialismo, simultáneamente, herencia y utopía. Gracias.